Lamentablemente tenemos que hablar de un hecho trágico que se produjo en Rosario, luego del clásico rosarino que Central le gana 1 a 0 a Nules, en donde matan a una hincha de Rosario Central. No, bueno, Ari, esto ya no se puede creer. Ganó Central 1 a 0, como muy bien lo sabés, se retiraban del estadio, pasaron por un lugar en moto, una pareja, y los agredieron de una manera brutal. Tanto fue así que perdió la vida esta mujer, esta hincha de Central. Ya iba desde la cancha de Central, donde había ido al partido con su novio, que está en la zona norte, hacia la zona sur de la ciudad. Y cerca de las inmediaciones del estadio de Nules, los atacan a piedrazos. Venían atacando a todos los que venían tocando bocina, algo lógico. Y van a Garcilaso. No, lógico el ataque, digo, lógico el festejo. Y van a Garcilaso, 32 años, perde la vida simplemente, yo digo, por tener una camiseta de Central. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Que cuando vuelvan a jugar Central y Nule, las autoridades digan, miren que antes, durante y después del partido, nadie puede circular por la ciudad con camiseta. Y no puede festejar. No se puede festejar. Es un delirio. No, pero es increíble, no se puede entender esto, no se puede avalar, no se puede entender. Y no nos tenemos que resignar, Ari, no nos tenemos que resignar. Para nada, para nada, porque lamentablemente siempre terminamos hablando de hechos como este, de lo mismo. Y lo que vamos a ver ahora es este video grabado por uno de los supuestos atacantes. Personas, en este caso, hincha de Nules, puede haber sido al revés también, porque ha pasado de un lado y del otro y con distintos equipos del fútbol argentino. Mirá. Que vengan a tocar bocino, bol***. Que vengan a tocar bocino. Oh no, aburrila. Te lo desarticulo, bol***. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me hizo un par de adoquines. Te lo desarticulo el primero que pasa tocando una bocinita, bol***. No hay de dos y un par, bol***. Eso es, ahí, Pelerín y Lagos, una zona muy transitada de la ciudad de Rosario. Estamos en vivo allí en Rosario con Lorena Arroyo. Hay una marcha para pedir justicia. Lorena, muy buenos días. Ariel, muy buenos días. Sí, aquí estamos en el centro de justicia penal, donde ahora, a la brevedad, va a hablar el fiscal que tiene la causa para dar mayor información respecto a quiénes son los culpables de este asesinato descabellado que se produjo hacia Ivana, esta mujer de 32 años. Estamos aquí con los familiares que vinieron también a manifestarse, a pedir justicia. Una de ellas es la tía. Estamos aquí con ella. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, en principio te pregunto, lamentablemente, bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Y, como se pueden imaginar, destrozada. Destrozada porque Ivana tenía 32 años, venía contenta de ver un partido y cuando transitaba por la calle Ovidelagua, antes de llegar a Pelerín y le tiraron una piedra. Ni siquiera, ni siquiera estaban a los bocinazos, ni festejando nada. Agarraron ese camino porque ya era de noche y era lo más fácil y lo más rápido para llegar a su casa, a la zona sur. Así que no hay palabras, no hay palabras para esto. Lo único que estamos acá todos reunidos, tanto sean familiares como amigos o compañeros de trabajo, para pedir justicia. Porque ni siquiera nos dicen si hay detenidos o no, qué pasó, qué no pasó. No nos dieron el informe de la autopsia, lo tiene todo el fiscal. No sabemos nada. Pero queremos justicia. Porque en este país no hay justicia. No hay justicia para nadie. Son miles y miles de casos, uno atrás de otro, uno atrás de otro, de muerte, muerte, y nunca nadie paga. Entonces, bueno, vamos a estar acá hasta que demuestren quién fue el que la mató Iván. Bueno, Ariel, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. No sé si querés preguntarle algo. Sí, preguntarle. Muchas gracias. Agradecerle a la señora primero por hablar, por estar con nosotros. Que nos describa qué saben de cómo fue el hecho. Tenemos entendido, ya volvía de la cancha, le terminan tirando este piedrazo solo por el hecho que estaba con una camiseta de central. Ya venían, ¿saben si ya venían en el lugar allí tirando piedrazos a otras personas? Digo, porque nunca se vio presencia policial en todo ese tiempo en donde venían atacando a, evidentemente, a hinchas que volvían de la cancha. Buenos días, Ariel. No, tenemos entendido primero que por videos había gente que ya había agrediendo con ladrillos o parando tránsito por Avenida Pellegrini. Y la mecánica de Iván es que salieron de la cancha ni siquiera festejando, porque no iban a los bocinazos, nada. Tenía la camiseta y se iba para su casa que agarró por la calle Ovidio Lago, iba a cruzar Pellegrini y buscar la forma más rápida y más segura para llegar a su casa en la zona sur. Y por el solo hecho de tener la camiseta de central, le tiraron una baldosa que creo que también tenía cemento y se la dieron en la cabeza y la mataron. Tremendo, realmente tremendo. Muy triste lo que pasó y no puede ser que esto siga sucediendo. Realmente no es la primera vez que hablamos de este tipo de hechos. Le queremos agradecer mucho, señora, por este testimonio. Le mandamos un abrazo muy, pero muy fuerte. No.